El vídeo de hoy va a ser un poco, bueno que un poco, muy diferente a lo habitual, a los vídeos normales y es que les quiero hablar sobre esta cosa que nos mantiene encerrados a todos y es este bichito que anda dejando a personas dormirse eternamente Antes de empezar del por qué existe, hay que dejar en claro qué es Básicamente es un virus y su nombre viene porque tiene como cositas que hacen que parezca una corona pero yo diría que se parece más a las orejas de Shrek Eso es de la parte de COVID y el 19 es por el año en el que surgió, el año 2019, en diciembre Nació en China, pero antes vamos a la parte de la historia y es que en 1970 había una sobrepoblación enorme como normalmente tiene China pero antes había pobreza y había mucha hambre y esto hizo que se llevara a 30 millones de chinos Y al ver el gobierno esto, en 1978 liberó todas las granjas porque antes eran propiedad del gobierno Esto hizo que se incrementara el flujo de la economía y muchas personas se volvieron ricas dando así granjas y granjas y granjas Pasaron a ser granjas normales a granjas exóticas y se daban el lujo de tener animales que ni siquiera eran originarios de China En 1988 pasaron a ser otra vez del gobierno pero ya habían creado un mercado enorme Ahí es donde salen los murciélagos y los pingolines Pero para 2003 apareció el SARS Supuestamente esta enfermedad surgió del guamo que es la popó del murciélago Y no es como que los chinos coman popó de murciélago simplemente no tienen una buena preparación o buena higiene Y hay que tener en cuenta también que no se cocinan como los demás animales A pesar del SARS, las ventas de animales exóticos continuaron para el 2004 Y aquí es donde entra el término wet market o mercados mojados Según investigaciones, el estado en el que se encuentran los animales en dichos mercados es un estado deplorable Y prácticamente los animales de arriba cagan a los animales de abajo y luego con una mala preparación del animal hace que surjan virus nuevos Y esta teoría es respaldada porque 20 de las primeras 40 personas que estuvieron infectadas estuvieron en los wet markets Y como vivimos en un mundo globalizado, super globalizado era cuestión de tiempo que llegara a todas partes Lo único que nos queda hacer mientras encuentran una vacuna es lavarnos las manos mínimo cinco veces al día por un promedio de un minuto cada lavada de mano y quedarnos en nuestras casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!